Estamos con Edgar Méndez, otro jugador de la cuarta que en el día de hoy debutó, entró a los 20 minutos del segundo tiempo. Bueno Edgar, ¿cómo te sentiste en la cancha? Como, muy fuerte con el equipo. Me sentí muy tranquilo con Barba, con un jugadorazo que me guiaba, me decía lo que tenía que hacer. De a poco me gané la confianza del tenis, de los jugadores que ellos me apoyan todos los días en los entrenamientos. Y nada, ahora estoy jugando en el puesto, ya que el tanque está de ese lado, estoy tratando de ganar la confianza al técnico. Para tampoco ir ganando ese puesto y ya que hago una titularidad. ¿Cómo viste ese primer tiempo desde el banco? Muy bien, el equipo funcionó muy bien, hubo unos errores, pero está bien. En todos los partidos hay dolores, pero sí, nada, muy bien. ¿Qué podrías destacar hoy de la actuación del equipo? Julio, el desempeño, el equipo se juntó con Silvia, el estado también estuvo muy bien, muy bien la defensa, tuvo muchos errores, el campo muy bien, también un poquito, pero no, muy bien, muy bien todo. Muchas gracias.